Recordar es volver a vivir en nuestra tierra. Seguimos invitando para que ayuden a recaudar fondos para la reparación de la parroquia de la comunidad de San José Pastoria y todos los ranchos pertenecientes a esa comunidad. Todos los paisanos, saludos desde la ciudad de Denver, desde el estado de Colorado. Yo soy el aventurero apoyando al grupo del club San José de Pastoria. El sábado 18, que es el próximo sábado de agosto, se llevará a cabo un evento en el parque Anderson de la ciudad Ishwater. Está por ahí en la área de la 44 y la Kipling, ese parque. Así es de que ayúdenos y ya saben, recordar es volver a vivir en nuestra tierra. Aquí tienen la imagen de la parroquia de la pastoria. Muchísimas gracias de antemano a todos, a nombre del aventurero y a nombre del club San José de Pastoria, que son los que están recaudando estos fondos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que miren este video. Yo soy DJ Aventurero. Estamos apoyando aquí una causa para el grupo del club San José de Pastoria. Y bueno, estamos reuniendo fondos para reparación de la parroquia de la comunidad de la pastoria. Y ahí invitamos a todos los vecinos de todos los ranchos de esa comunidad. Y bueno, aquí les presentamos a la directora del grupo. Adelante. Los invitamos este próximo sábado, 18, en el Parque Anderson, que está en la 44 y la Kipling. Vamos a tener un evento de... Vamos a vender comida para recaudar fondos y vamos a rentar un Apple Watch. Tenemos boletos a 10 dólares. Si alguien quiere, se puede comunicar con nosotros o ese día y los esperamos. Todo empezará a las 12. Ahí los esperamos a todos. Órale, saludos. Saludos a toda la gente de Pastoria. Y bueno, pues ya saben que seguiremos... ¿Para qué comparar? Seguiremos... Seguiremos... Seguiremos organizando más eventos, desde luego, ¿verdad, todos? Sí. Claro que sí. Esperamos que nos apoyen ahí. Esto es para una buena causa. Así es de que saludos a todos los de allá de esa región. Muy buenas noches. Ahí estamos. Gracias. 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 Cuatro vidas tan solo han quedado. En el rancho que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y brita Lo triste es que está Los potreros están sin ganado La labuna que llegó Ay, 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 ay La cercaria alambre que estaba en el playo También en el país Estarán con los ojos morenos Lo llevo en el alma Que vive en el día Los potreros están sin ganado Los ojos y aquella casita tan blanca y brita Lo triste es que está Las cosecas de la mirada Y nadie, 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 no Ay, 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 ay Se fueron rancheros, se fueron medieros Y nadie quedó Los palomones que alegros faltaban En su alegría Y nadie quedó Y nadie quedó Recordando de mis pobres padres Y de mis hermanos Y de mis hermanos ¡Gracias!